Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que sea, cuando estén viendo este video podcast. Quizá lo está viendo Murillo Karam, quizá no lo está viendo Murillo Karam, pero si lo está viendo, lo está viendo preso. Le han vinculado a proceso y poco importa ya si es culpable o no, se ha convertido en un chivo expiatorio. Políticamente hablando, la detención del primer procurador general de la república, le sirve o no le sirve a Andrés Manuel López Obrador. Desde Palacio, ¿qué sabes, querido Alejandro Aguirre? Te mando un abrazote, ¿cómo estás? Hola, querido Luis, te mando un fuerte abrazo. Fíjate que es interesante lo que está ocurriendo, porque recordarás que hace algunos días el presidente López Obrador afirmó que no se le investigaba ni se le investigará al expresidente Peña Nieto por el tema de los jóvenes de Ayotzinapa. Fue claro y así lo manejó. Dio algunas razones muy cortas, muy breves. El asunto es claro y contundente. No se le investiga al expresidente Peña por el tema de los jóvenes de Ayotzinapa porque hay 12 razones muy poderosas para no hacer nombres. Las 12 razones, cada una dura más de tres minutos, ¿sí? E involucra a personajes queridos, estimados por el presidente López Obrador, ¿sí? Donde, de alguna u otra forma, si se ven estos videos, se observa, se les observa recibiendo apoyos que después presuntamente llegarían o para la campaña del entonces candidato a la presidencia López Obrador o por alguna otra circunstancia que beneficiaría a un secretario o secretaria actualmente hablando. Entonces, ¿cuáles son las razones? Muy claras. 12, 12 videos. Uno de ellos muy duro y lo comenté en mi última columna para el Universal, que es hay un video que grabó el pacto de caballeros entre el presidente López Obrador y el expresidente Peña Nieto. Es que es algo que llamó mucho la atención y yo te quiero preguntar, o sea, no Macayo, ¿de verdad se ven estos dos pactando? O sea, ves al peje y ves al Peña Nieto pactando. De acuerdo con la información, mira, de acuerdo con la información que me dan, hay una cámara, hubo una cámara que perfectamente captó el momento en el cual los dos están charlando y en el cual hay un audio, o sea, el audio de esa cámara es lo perfectamente claro para escuchar que los dos están llegando a un acuerdo, a un acuerdo en el cual al expresidente Peña no se le va a tocar en lo que dura el mandato. Todo lo que he estado manejando en las columnas, ahí en ese dichoso pacto de caballero de julio del dos mil dieciocho, todo se manejaba en la retórica, Luis, en el escrito, incluso yo lo manejé en escrito, pero yo me acabo de enterar hasta hace poco que hay un video de eso. Y ese es el video peligroso, claro que lo es. Más allá de aquellos videos que pudieran evidenciar presuntamente a colaboradores del presidente, el video del pacto es aún más claro, porque es claro en audio y es claro en video. Pero es un video que grabó alguien que estaba ahí en esa reunión, del lado de Peña Nieto. Es correcto, es una persona del propio equipo del expresidente que grabó este video y este video hoy está pues en España. Está en España y efectivamente se grabó en su momento, Luis. Un video que existe y que puede ocuparse en cualquier momento. ¿Y qué tanto influye que hayan detenido a Murillo Karam para el video? Porque también hay que tomar en cuenta que a Murillo Karam, el mismo Peña Nieto lo traiciona, o sea, cuando pasa lo de la verdad histórica, que no sé si es distinta la verdad histórica a la verdad que tenemos hoy, cuando pasa lo que pasa con Ayotzinapa, pues a Murillo Karam lo funaron, lo mandaron a la banca y el tipo terminó pues de alguna u otra manera también resentido. Ha sido un fusible que ha sido quemado dos veces, uno con el gobierno de Peña Nieto y ahora otro con el gobierno de López Obrador. O sea, a Murillo Karam que digas cercano, cercano a Peña, no es. Cercano a la vieja guardia, sí, pero a Peña Nieto no lo fue tanto. Es correcto lo que dices Luis. De hecho me comentan que al expresidente Peña la verdad no le interesa más allá de lo que te puede interesar una información que observas lo ocurrido con Murillo Karam. Y esto por supuesto que revela que la relación pues es una relación lejana. Lo que le importaba al expresidente Peña era no tener que ver en la investigación por los 43 de Ayotzinapa. Eso es lo que le interesaba al expresidente Peña. Lamentablemente no lo que pudiera ocurrir con con el exprocurador. Digo para los intereses del propio Murillo Karam. Lo cierto es que lo que le interesaba al expresidente era no ser involucrado en este tema. No va a ser involucrado. El presidente fue claro en dejarlo ya desde un principio bien cimentado. Al expresidente Peña no se le investiga ni se le investigará. Pero lo que yo agrego en el predicado de la oración Luis por 12 grandes razones de 3 minutos y medio cuando menos. Bueno pues vamos ahí a darle seguimiento al tema y cuando salgan esos videos recuerde que lo escuchó aquí. Acuérdese ya lo platicaremos. Gracias querido Alejandro te mando un abrazo. Un fuerte abrazo Luis y ya veremos cuándo cuando se deciden a sacarlos. Pero de que los hay los hay. Un abrazote Luis. Gracias. Abrazo fuerte. Cuídate mucho. Bye.